Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy el tema va a ir de modelismo y vamos a hablar acerca de cómo decapar una pieza que tengamos pintada anteriormente y que queramos repintar de nuevo. En este caso veis que es una pieza de resina que imprimí ya hace tiempo, la imprimación no estaba bien diluida y hay zonas que han quedado granulosas, se han quedado con un acabado un poco desagradable. No me gusta, entonces lo que voy a hacer va a ser directamente decaparla. Este proceso ya lo he hecho con una maqueta anterior, con un avión. No hay problema con los transparentes, no le afecta y me ha funcionado sin ningún problema. ¿Qué vamos a necesitar para todo este proceso? Bueno, lógicamente la pieza, una bolsa de plástico o un tupper donde nos pueda caber la pieza que vayamos a decapar y un con tapa, por cierto, como bien la bolsa que se pueda cerrar o bien con tapa la pionbrera y un limpiador de hornos. Los hay de muchas marcas, los tenéis de las propias marcas de los centros comerciales, los tenéis el Forza, que es más conocido y demás. Un consejo antes de hacer esto es que lo hagáis siempre o bien con las ventanas abiertas o en un lugar lo más ventilado posible. Más que nada porque los vapores que desprende esto te dejan la garganta luego que notas como carraspera. Otro elemento que también no se nos puede olvidar son unos guantes normales y corrientes. Y bien, pues vamos a ver cómo se hace el proceso. Es muy sencillo y muy rápido. Rápido lo que es aplicarlo porque luego hay que dejar el producto actuar varias horas. Yo incluso lo llevo a dejar algunas veces actuar durante toda la noche. El proceso que vamos a hacer ahora es posible que dependiendo del agarre que tenga la pintura pues haya que repetirlo. Entonces preparamos la fiambrera o la bolsa. Agitamos siempre bien el bote de limpia hornos. Y lo que hacemos es darle una capa por encima a lo que queremos decapar. Veis que se forma así una capa encima. Veis cómo se queda. Y lo tapamos. Ahora el tema es dejarlo actuar durante unas horas. Bueno, pues aquí tenemos el resultado después de una noche actuando. Podéis ver aquí que ha empezado a quitar la pintura. Vamos a ver qué tal sale. Pero mirad, ya solo con tocarlo y luego la pintura se desprende. No sé si lo veis. Veis cómo se quita. En algunas zonas hay que insistir un poco más y puede que le tengamos que dar una segunda pasada pero ya veis que se quita muy fácil. Donde cuesta un poquito más es donde el producto ha escurrido y no se ha quedado todo el tiempo. Fijaos en la cabeza, sin embargo, veis fácil. Ya veis. Esto ya es insistirle un poquito más o bien darle otra sesión con el limpia hornos y se queda ya perfectamente. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado después de la segunda sesión de haberle puesto el limpia hornos. Y mirad, mirad qué fácil sale la pintura. Vamos a darle otro limpiado. Como podéis ver algo muy bueno que tiene esto de hacerlo con el limpia hornos es que no afecta ni a la resina pero tampoco a la masilla que hayamos podido darle a la figura. No se desprende y sigue con la misma textura y todo igual. Así que ya es sencillamente darle un buen limpio. Yo generalmente luego la limpio con algún lavavajillas o algún detergente para dejarla bien libre de restos y dejarla secar y pintarla de nuevo. Así que eso es todo y una vez más gracias por vuestros votos, vuestras suscripciones y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!